que pasa hermosos y hermosas consejo de amigo importante si hacéis líquido de jean dejarlo en botellas de cristal no lo dejéis en botellas de plástico porque aunque parece que aguantan aguantan poco vale aguantado pues como 10 días o algo así se la ha comido la de coca cola las otras de momento aguantan pero vaya me tocará cambiarlo ahora todo porque no es la que me ha liado aquí esto ya es espumita con antical pero vamos que tenía todo el suelo amarillo salpicado de blanco de amarillo de gotas tela bonita putada venga hasta luego